Fuerte queja de los vecinos de un sector de Villa Carlitos. Es una vergüenza, don. Siempre pedimos ayuda y saben lo que nos dicen, ya vamos. Y hasta el día de hoy seguimos lo mismo. Siempre llueve, siempre esta calle es lo peor. La chela, la chela, le digo lo principal, ¿sabes lo que hizo? Paró las obras. Ha parado las obras. Acá tenían que haber hecho un cordón cuneta. ¿Qué hizo? No, como no pasaba por la casa de ella, la obra, ¿sabes lo que hizo? Esa nos paró todo. Es una vergüenza, tenemos criaturas. ¿De aquel lado yo ni acá no? ¿Cómo es tu nombre? Rocío Ponce. ¿De aquel lado yo ni, de este lado no? El Chivo Castro agarró todo. ¿Quién es el Chivo Castro? El hombre de acá, que supuestamente ayudó a ir atrás, al merendero. Tenía que repartir todo, Villa Carlitos no repartió nada. Nada hizo. Y usted es gente buena. A ver, dígame señora, ¿cómo es su nombre? Elsa. Nos tienen abandonados nosotros. ¿Cómo puede ser que si pedimos algo no nos ayudan? Y fíjense en la situación que estamos ahora, nosotros. Mi casa está llena de agua adentro. Nos entra el agua adentro, ¿qué hacemos? Perdemos todas las cosas. ¿A usted le entró agua en la vivienda? Y me está entrando casi. A usted, señora, venga, acérquese. ¿A usted sí le entró? A mí sí me entró agua adentro. Tengo agua adentro, tengo todas las cosas mojadas. A mí también me entró. Todo. Cobija, todo. De todo tengo. Todo mojado. ¿Ustedes no fueron evacuados? ¿No se quisieron auto evacuar? ¿Cómo es la situación? No, acá no vinieron a misa nada. No. Solamente vino a Arinco a donar bolsas de arena. Ajá. Y estamos muy agradecidos hacia ello. ¿Son todos vecinos de la calle Chacabuco esta? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos de acá? Sí, sí. ¿También tenés problemas con...? Sí, está todo lleno de agua ahí. En mi casa, sí. También se expresó al respecto el tesorero del barrio, Miguel Ángel Moreno. Bueno, la situación en este momento está bastante crítica, porque se lo viene el agua desde los campos, el agua del canal, y ahí en Villa Carlitos prácticamente tiene un metro de agua casi. Y hay gente que le han evacuado, hay gente que se han quedado ahí, están ahí todavía, no quieren dejar las casas. Pero no sé hasta cuándo, yo le dije cosas que se vengan acá a las casas para que no tengan problemas. Pero es bravo, está muy crítico. ¿Sabes si la ayuda de la municipalidad llegó a todos los sectores? Porque hay algunos vecinos de calle Chacabuco que dicen que no han sido socorridos, que no han sido atendidos. Bueno, yo esta mañana, a las 5 de la mañana, anduvieron ellos, anduvieron con el trator, anduvieron con una chata, y dicen que hay gente que no querían salir, que no querían irse ahí al vela, allá están evacuadas la gente. De ahí no les puedo decir más nada, porque yo para allá no fui todavía, porque no puedo entrar allá, porque vino una mujer de tamaña de allá que vino a buscar mercadería para hacer de comer, porque se había juntado con otra familia y iban a comer todos juntos. Así que esa gente dice que no le ha entrado agua todavía, pero hay otros que sí. Miguel Ángel, el tema, usted me dice que viene algo del canal. ¿Qué pasó con el canal? ¿Se desbordó, rebalsó, se rompió? ¿Cómo es la situación? Bueno, según ahí, ahí donde va para el basural, el camino a la Coca-Cola, allá tenía que haber hecho tierra porque allá quedó bajo, porque van los camiones y todo eso, quedó bajo. Y creo que por ahí viene el agua, por ahí viene el agua. Y acá en el puente, dice que habían hecho tierra, yo no fui para allá. La esclusa que está del puente, acá de la autopista, para allá está abierta. Aquí se comunica, ahí al corralón, para ver si alguno puede ir a la cerra, porque le faltan 10 centímetros para que llegue el agua ahí, y el agua se va a venir para acá. Entonces yo no puedo comunicarme, así que si ustedes pueden comunicarse, sería bueno. ¿Y ha crecido el nivel del agua? ¿Viene creciendo? El canal sí, sí, el canal viene creciendo y mucho, porque viene todo el agua de los campos. Y no tiene salida al río, entonces el agua se estaciona y creo que sale, para el lado del norte sale el agua, pero no sale lo suficiente como para, si revienta para acá, que lo metemos en dos metros, tres de agua, seguro. Seguro, seguro. También en el barrio de las 82 viviendas, la situación fue un reflejo del enojo de los vecinos. Y la situación creo que, a comparación del año pasado y con la última lluvia, estamos en una situación de alerta constante con los vecinos, porque esta mañana llegaron al límite las puertas, hubo 30 centímetros prácticamente adentro de los terrenos, y estamos esperando, estamos incómodos, estamos preparándonos para lo peor, porque ya con la lluvia de esta mañana, hubo familias que le entró el agua adentro, hay familias que se encuentran sin material como para cerrar alguna puerta, o para hacer algo para impedir que el agua entre. Pero la situación en este momento de todos los vecinos es desesperante, porque nadie sabe en realidad cómo va a pasar, si va a seguir dobiendo, si el agua se va a poder detener, y la verdad que no sabemos mucho en qué situación nos podemos llegar a encontrar. Ricardo, ¿de dónde está entrando, por dónde viene, de dónde proviene el agua que, aparte, por supuesto, de la lluvia de hoy a la madrugada, pero lo mismo estaba entrando agua que a ustedes los está afectando? Sí, creo que este año lo que nos afectó fue la apertura de la calle que conecta con el campo del oeste, que está entrando todo el agua del campo del oeste y de los campos que vienen, que el año pasado no había mucho porque no había aperturas, en este momento sí está entrando muchísimo caudal, vemos que cada vez está entrando más, y el agua está entrando el barrio. Se está yendo una parte por el arenal, pero la otra parte entra por el barrio, porque ya ni lía, yo creo que está en su capacidad máxima, y no puede seguir recibiendo agua, entonces entra para el barrio. José Márquez, vecino del lugar, pide una pronta solución al problema de anegamientos. El agua que tenemos acumulada acá, obviamente es agua de lluvia, que viene desagotando campos, es una agua que viene muy lenta, que va a demorar mucho tiempo en escurrirse. Lo que sí vemos como potencial problemática es de que el río desborde. Tengamos en cuenta lo que fue la crecida del año pasado para la zona del campo del oeste, esa agua va a venir para acá, y va a venir y se va a encontrar con que ya tiene el terreno ocupado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer preventivamente, estamos hablando con la gente de obras públicas ya para construir un talud en la margen oeste del barrio, de las 82 viviendas, contra lo que es el callejón de la arena, que viene hecho un río en este momento. Es decir, como para desviar el agua que entra en este sector, desviarlo, que se siga el cauce natural que está tomando para el lado sur. ¿Hay predisposición de la gente de obras públicas a hacer eso? Quedaron de... Sí, es una necesidad, no es una cuestión de predisposición, no. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tenemos, ustedes recorran, van a ver cómo está entrando agua de lluvia nomás. Póngale su melena a eso, el agua de la creciente va a ser muy problemático, porque ya tenía todo lo que estaba con capacidad de escurrimiento que tenía anteriormente, ahora va a tener ocupada por el agua lluvia, así que hay que sumarle eso, es peligroso seguramente. Panorama continúa en minutos con estos temas. Situación complicada en algunas localidades del norte provincial por la lluvia caída en las últimas horas. Carlos Briner dijo que desde la Unión Cívica Radical se decidió suspender la campaña electoral hasta que mejoren las condiciones en la ciudad.